El Club de Amigos Clásicos de MCS Classic Care presenta los valores de Maunabo. Nos encontramos aquí en este día con un matrimonio ejemplar de nuestro pueblo. Representan lo que realmente son los valores de nuestro pueblo Maunabo. Aquí nos encontramos en la mañana de hoy o durante el día de hoy con Gilberto Maltorel, quien es una persona distinguida en nuestro pueblo, además de representarnos en nuestra cultura como escritor, como persona que se dedica a las letras. Realmente representa lo que realmente son los valores de los pueblos de Puerto Rico. También se encuentra con él su esposa, doña Gloria Vázquez Muñoz, que nos acompaña también en la mañana de hoy. Don Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted y su esposa? ¿Cómo se sienten aquí en Maunabo? Yo me siento bien porque ha gustado Maunabo como mi segundo pueblo, porque yo nací en calle y pues la gente de aquí son muy amables, tengo mucho cariño a todos y yo sé que ellos me tienen mucho cariño, me siento muy bien. Pues yo estoy con un montón de años encima, pero la gente se cree que tengo menos, pero tengo un montón. Ah, estoy importante, se conserva bien, se conserva bien, se conserva bien. Para este matrimonio que se conoció en Caguas y se enamoró en Nueva York, estos 53 años han transcurrido en armonía y amistad, por su parte, don Gilberto vive feliz de haber encontrado en su camino a doña Gloria. Esto le ha permitido vivir escribiendo, componiendo y dejando para la posteridad la historia cultural y deportiva de Maunabo, la ciudad juellera. Quiero agradecer que hayan dedicado prácticamente casi toda su vida al servicio público, a la gente y sobre todo más que nada a nuestros niños, que van a agradecer mucho, conocer de nuestro pueblo a través del medio que usted ha tenido, que es la escritura de estos diferentes libros. Yo quiero entregarle un reconocimiento, que lee como sigue. Los valores de mi pueblo Maunabo, reconoce a Gilberto Maltoler Hernández, Hernández y a su esposa Gloria Vázquez Muñoz, por ser matrimonio ejemplar, que representa los valores de nuestro pueblo, otorgado hoy, 10 de noviembre de 2006 en Maunabo, Puerto Rico, por el Club de Amigos Clásicos. Una vez más, don Gilberto, a Gloria le damos las gracias por representarnos tan dignamente a la ciudad juellera de Maunabo. El Club de Amigos Clásicos de MCS Classic Care presentó Los Valores de Mi Pueblo. Hoy visitamos Maunabo.